¿Recuerdas que cuando niño quería ser grande para poder hacer lo que quisieras? Para tener dinero y comprarte lo que siempre soñaste, es la hora de jugar, de ponerse pantuflas y tomar leche con plátano. Bienvenidos a nuestro lugar de reflexión y diversión. Soy el perrito Pochito y los invito a preguntarse, ¿por qué crecí tan rápido? Muy buenos días, amigos Pochitos. Hoy es lunes 22 de julio. Se nos va el invierno, se nos va el verano, se nos va la primavera. Se nos va la vida. Dependiendo de donde estén en la parte del mundo, dependiendo de la edad que tengan. Se les puede ir la vida también. Se nos está yendo la vida, Johnny. Se les puede ir la infancia. Y estamos súper perdidos, ¿por qué estamos con cosas? Estamos súper perdidos, chicos, esa es la verdad. Este capítulo fue difícil de pautear. Fue muy difícil de partear. De partear, vamos a empezar a entregar unos partes. Porque nuestros Patreons querían que habláramos un poquito de la pérdida general. De qué es perder. De qué es perder y todo. Pero piensen, piensen que somos diseñadores. Y hacemos nuestro mayor esfuerzo para lograr un, ¿cómo se podría decir? Un concepto. Un concepto de las cosas, aunque investiguemos y todo. Pero no somos psicólogos. No somos psicólogos. Y tampoco queremos hacer un podcast de psicología. Ni periodistas. Entonces no somos tan eruditos en los temas. Pero queremos hablar de nuestras propias experiencias. Exactamente. Así que hoy día estoy yo al mando. Hoy sí. A mí me gusta que salude el Johnny porque saluda bien sensual. Pero hoy día yo estoy al mando. Yo estoy a cargo aquí de la pauta y de monitorear que el podcast no se pare. Porque hemos tenido un poco de problema últimamente. Se nos han perdido los archivos. El computador está teimado. Estamos perdiendo el computador. Así que... ¿Quieres empezar tú, Johnny? Por favor. Ahora que yo estoy aquí. Por favor. Vamos a hablar. Vamos a partir. De perder plata. ¿Por qué queremos perder plata? Porque nos encanta perder plata. Sí, nos encanta perder plata, ¿verdad? Yo creo que perder plata es una de las cosas que tenemos miedo tanto cuando somos chicos como cuando somos grandes. Cuando niños tenemos miedo de perder plata porque la plata que tenemos básicamente nos la regalan nuestros padres. O nuestros tíos o abuelos. Exacto. Y no es mucha plata. Entonces perderle es como tu único ahorro. Aunque uno cuando es chico realmente no sé. Yo no recuerdo haberle dado muy buen uso a la plata más que comprarme de repente un cómico o ir a comprar fichas para ir a los videojuegos, ¿cachai? Pero cuando uno es grande perder plata duele más. Porque es tu dinero. Es tu trabajo. Es tu esfuerzo. Exacto. Es como tu sacrificio, ¿cachai? Sí, para que sepan niños del mundo. Y cuando uno es adulto duele perder dinero. Y cuando uno es grande ese dinero probablemente tenía un propósito. Sí, ¿cachai? Uno anda con las lucas más o menos justas, ¿cachai? Entonces perder plata cuando uno es más grande no es simpático. No es divertido. No es divertido. ¿Cuál es la cantidad más grande que tú recuerdas haber perdido? Ahora en el último tiempo que yo recuerde. Recuerdo que fue el año pasado. Perdí 5.000 pesos chilenos. Que vienen a ser como unos 10 dólares. Una cosa así, un poquito menos. Se me cayeron un día del bolsillo. Íbamos a salir con tus papás para las fiestas patrias en Chile. Sí, sí me acuerdo. Y íbamos caminando súper felices a una fonda, que estuvo re fome, lo siento. Y de repente cuando empecé a buscar mi plata, no estaba en ninguno de mis bolsillos. No estaba en mi cartera, no estaba en ninguna parte. Y en ese tiempo estábamos juntando ya plata para venirnos para acá Japón. Entonces teníamos las lucas súper justas. Y haber perdido esas 5 lucas que eran para mi comida de ese día. Era tu presupuesto del día. Le daban tanta pena, tanta rabia, tanta vergüenza. Porque al final tu mamá como que termina comprando un juguito y yo... Ay no, qué tro... Qué terrible. Qué vergüenza. Muestrándole el hacha con la suegra. Muestrándole el hacha con la suegra. Sí. Pero eso, mira, es cuático eso, pero es algo que suele pasarle a las mujeres. Ok. Porque los pantalones de mujeres tienen unos bolsillos microscópicos. Cuando tienen bolsillos. Cuando tienen bolsillos, que los tienen claramente. Entonces ahí hay discriminación... ¿Cómo se podría decir? Discriminación... De cuidado monetario. Modística, no sé. Modística, claro. Caché, como que se asume que la mujer no se va a echar la plata al bolsillo. Y por eso no necesita bolsillos de repente, caché. No sé, no sé. Pero gente, modistas, diseñadores de moda, de ropa. Por favor, hágale bolsillos a la ropa. Por favor. Yo la verdad no recuerdo haber perdido así como grandes cantidades de dinero. Pero sí recuerdo muy frustrantemente que cuando se te caen las monedas de la billetera del bolsillo, la moneda rueda así. Y muchas veces se me cayó la alcantarilla. Y la veía así. Y era como, moneda, vuelve. Vuelve a mí. Qué triste, sí. Pero sí me pasó. Caché, que la desgracia de uno es la alegría del otro. Ya. Muchas veces me encontré plata a botar en la calle. Ah, yo también. Bueno, tú tienes mucha suerte, Yoni. Sí. Mucha suerte para encontrarte plata en la calle. Sí. Yo me acuerdo que una vez, también por fiestas patria, me encontré un billete de 10.000 pesos tirado en la calle. Ah, viste. Maravilloso. Estabas pagando el karma de los billetes que encontraste. Oye, qué di. Me sirvieron para todas esas fiestas patria. La plata va y viene, vos ves. La plata va y viene. ¿Ves, ves, ves? ¿Entendés, vendes? Sí, creo. A veces la pérdida, bueno, y de hecho, de eso también queríamos hablar un poquito hoy día, la pérdida no siempre es mala. Con la pérdida vienen cosas buenas, ¿caché? O el hecho de que tú pierdas tu dinero le va a alegrar la vida a alguien más. La lata es, por ejemplo, yo sabía muchos casos de gente que, por ejemplo, se les queda la mochila, el micro. Pero en Chile, por ejemplo, se te cae la billetera con todo el sueldo, por ejemplo. Y, loco, lamentablemente Chile no es un país que destaque por su honradez. Y para una familia o para una persona, por ejemplo, perder el sueldo completo es terrible, porque de verdad cuando eres grande es tu programación mensual. tenés que entrar ya a pedir un préstamo para poder cubrir tus gastos, si es que andas como muy justo, en fin. Así que yo creo que de momento, por eso quisimos partir abriendo con esto, perder plata es de la magia. Y hay una forma más terrible todavía de perder plata. ¿Ah, sí? ¿Cómo? Cuando uno presta plata. ¡Oh, cierto! Y no te la devuelven. Y no te la devuelven. Y de paso también, no solo pierdes plata, pierdes un amigo. Obvio, porque, o sea, ese loco que no te pagó, borrado inmediatamente ahí del Facebook, de la lista de gente que es honorable. ¿No recuerdas haber borrado a algún amigo por haberle prestado plata? ¿Tú sí? No, no, de hecho yo nunca presto plata. Prefiero regalarla, ¿cachai? Como ya, ven para acá, ¿qué te falta? Un copete, ya, yo te invito. Ya, pero eso es fácil. Sí, pero prefiero hacer eso que prestar plata. Una vez uno de mi hermano me pidió plata prestada porque le pusieron un parte. Por exceso de velocidad. Y el exceso de velocidad en Chile es una falta gravísima. Es una falta que uno no se puede sacar de encima. Puede apelar a que te la rebajen, pero no evitar el pago de la multa. Entonces en ese tiempo, no voy a decir el nombre de mi hermano. ¿De cuál de los dos? No importa cuál de los dos, fue uno de los dos chicos. Pueden tirarlo a la chuña, chiquillos. Sí, ahí pueden adivinar ustedes, a ver qué fue. ¿Cuál de los dos locos? Tenía que pagar esa multa y fue al juzgado y todo. Le rebajaron la multa, pero aún así no le alcanzaba la plata. Así que yo le pasé la plata. Que en ese tiempo yo no tenía mucha, pero se la pasé igual, caché, porque yo soy buena hermana mayor. Y no me la quería devolver. Y era harta plata. Así que lo molesté y le decía encima y vi... Loco y este hermano. Casi digo el nombre. Dame la plata, necesito la plata. No me acuerdo para qué necesitaba. Creo que tenía que pagar un evento o algo así. Y el como, pero es que no tengo la plata, ¿cómo te la voy a pagar? No sé yo, mi lindo, pero usted me tiene que devolver ese dinero. Costó bien que me lo devolviera. Se lo pasé como en septiembre y me lo devolvió como a finales de diciembre. Chuda. Pero me lo devolvió dentro del mismo año. Ya, por lo menos. Pero es difícil porque ¿qué haces ahí? Igual es tu familia, caché. Es complicado. Es complicado. Claro, no puedes borrarlo de la lista de familia. No, ni del grupo de WhatsApp, ni del celular. Tus padres te pueden desheredar, eso sí. Sí, sí, pero yo creo que hay que asumir a veces que uno no tiene o no va a tener herencia. Había una historia de un chanchito, no sé si la querés contar. Mi chanchito, pero es que yo no sé si se su cuenta cómo perder plata. Pero yo en un capítulo... En tu corazón. ¿Qué te dice tu corazón? ¿Perdiste plata? Yo más que perder plata siento que perdí mi esfuerzo. Mi esfuerzo de meterle chouchitas a ese chanchito. Yo tenía un chanchito de Grea y creo que lo comenté en un capítulo del podcast. Ahí sonó la tablet. Y se escuchó. Y un día mi chanchito desapareció. No sé si alguien se acordará en alguno de los capítulos cuando lo nombré. Pero resulta que al tiempo después me enteré que lo había sacado mi papá porque necesitaba plata. Y no me acuerdo si se confesó él o se confesó mi mamá. Pero ahí sentí que había perdido mi esfuerzo. Y no solo perdí mi chanchito y mi esfuerzo, sino que siento que perdí la confianza hacia mis propios padres. Porque no podía confiar. A mí me di cuenta que no podía confiar en nadie. ¿Qué edad tenía? 10 años, 11 años. Sí, más o menos. Por ahí. Qué terrible. Como 11 años. Y después me dijo, el desgraciado, si me acuerdo de eso. Lo siento. No está vivo. No importa. Que tenía como 500 pesos en el chanchito. No era mucho. O 1000, 2000 pesos. Chileno. Bueno, en ese tiempo igual 1000 o 2000 pesos era calita. Puede ser muchas cosas. En monedas de 10. Sí. No sé. Le sirvieron. ¿Cachai? Le sirvieron. Pero más encima menospreció mi esfuerzo. Porque dijo, como que no era tanto hablado. Sí, no. Como que no me preocupara porque él me la podía devolver. Y de hecho, de hecho creo que yo también lo comenté en un capítulo. Mi papá, mis papás, los dos, me abrieron una cuenta de ahorro en el Banco Santander de Chile. Oh, sí, sí lo comentaste. Sí lo comenté. Pero en un late podcast. Ah, en un late podcast. Bueno, pero ahora lo voy a comentar. Niños, si sus padres le abren una cuenta de ahorro, no confíen. Las cuentas de ahorro son maldad. La cosa es que ellos me abrieron una cuenta y depositaron 5.000 pesos. Que eran como unos 10 dólares. Al tiempo después, tenía 12 años. Nunca vi la cuenta, nunca vi la plata. Pero yo como que en mi mente asumía que tenía como un fondito ahí algún día. Que iba a ir creciendo en el tiempo. Esa fue como la promesa que me hicieron. Y después me enteré que mi papá sacó la plata que había. Y la volvió a meter. Más adelante. Y después la volvió a sacar. Y la cuenta quedó vacía. Vacía, así sin ningún peso. Nunca me volvieron a poner plata. Y yo no tenía idea de la cuenta. Como que se me olvidó y me vine a acordar cuando ya estaba en la universidad. Y cuando voy a preguntar al banco, porque como tenía la cuenta de ahorro y tenía la cuenta vista de la universidad. Voy a preguntar que onda la cuenta de ahorro. Si la podía cerrar, si podía hacer algo con la cuenta. Porque las cuentas de ahorro como que en Chile las estaban cerrando todas. Ya no, como que no estaban generando interés, no servían para nada. Pero si yo quería cerrar la cuenta del banco, tenía que pagar una multa. Una multa por todos los años de intereses. De no uso de la cuenta, una cosa así. Como la administración. La administración, interés y claro, que nunca se había como retribuido a través de la plata que uno le iba poniendo a la cuenta. Si la cuenta estaba vacía. Y la cuenta estaba vacía. La cuenta, a ver, si yo cuando la fui a ver ya habían pasado como unos 12 años. Y la cuenta había acumulado como unos 12.000, 15.000 pesos de deuda. Y si yo quería cerrar la cuenta, tenía yo que pagar esa plata. Claro, ¿para cerrarla? Sí, y yo le dije a la señorita, ¿sabes qué? Mi papá me abrió esta cuenta y él está muerto. No voy a pagar esa deuda. Y me fui. Segunda decepción en la vida de mi padre. Qué terrible. Así que sí, niños, tengan cuidado con las cuentas de ahorro. Yo creo que es más terrible. Bueno, ya para cerrar el tema de perder plata. Estaba perdiendo plata al final. Estaba perdiendo, estoy perdiendo mi plata por una decisión que ni siquiera yo tomé. Sí, pues. Qué rabia. Padre, háganse responsables. Es verdad, es verdad. Es que, bueno, no vamos a hablar de la legislación chile, pero hubo un tiempo en que la administración de los bancos pasó como para otra parte. Como que quedó la embarrada un poco con el tema de los intereses. Antiguamente, digas, antes de la dictadura. Lo dije que las cuentas de ahorro, por ejemplo, si tú le metías 5 lucas, en 20 años te ibas a generar bastante dinero. Rentaban. Rentaban, exactamente. Pero cuando llegó la dictadura, todo se fue un poco al carajo. Las cuentas dejaron de rentar como locos. Así que, para que lo sepan, la economía no se arregla, chicos. Vamos de mal en peor. Vamos de mal en peor. Sí, de hecho. Pero eso. Pero hay otra forma de perder plata. Y que tiene que ver cuando, por ejemplo, tenés algún amigo rata cleptómano. Que, de hecho, en Chile está declarado la cleptomanía como una enfermedad psicológica. De verdad, hay gente como que las manos le pican por agarrar cosas, ¿cachai? Sí. Y de repente uno dejaba como, no sé. ¿Tú no tenías una tía así? Sí, yo he tenido una tía así. No vamos a hablar de ella. ¿Ah, no? Loco, se robaba hasta las figuritas de losa. De hecho, a mí creo que en el departamento una vez me robó una tortuguita de losa. No, no lo puedo creer. ¿Cachai? Y estuvo dos minutos en el departamento. No, diez minutos. Era así, era súper origen. No vamos a dar nombre. Pero, bueno, la cosa es que, de repente uno dejaba platita por ahí encima, no sé, cien pesitos sueltos, ¿cachai? Como para ver con quién podías confiar. ¿Tú nunca hiciste eso cuando chico? No, no. Pero tengo otra anécdota. Sí, bueno, por lo menos a mí, mis amigos nunca me decepcionaron así como amigos cercanos de que me agarraron a algo, ¿cachai? Un juguete y nada. Bueno, yo siempre cuento el hecho de que perdí mi tamagotchi porque me lo robó la nana. ¿La nana? ¿La nana? Ya. Y ahí perdí mi juguete, po. Pero eso fue inintencional. Sí, pues yo no dejé el tamagotchi ahí para que lo sacaran, no sé, un día el tamagotchi ya no estaba, ¿cachai? Entonces, yo de verdad, yo en mi conciencia de niña, yo sabía que la tenía ella. Y de hecho creo que una vez en un capítulo nos comentaron que a alguien le había pasado lo mismo y que después habían pillado a la persona, a la hija de la persona, no sé, por la hija de la nana. Ah, ¿verdad? En la iglesia, jugando con la cuestión y la encararon y todo, y yo la embarrá. Sí. Puro cagüín. Puro cagüín. No, sí, sí, me acuerdo. Alguien nos comentó. Sí. Qué benigio eso. Y tamagotchi. Hay varias cosas que se pierden, por ejemplo, me estaba acordando, así como que es súper feo en Chile cuando prestáis plata realmente y uno se siente mal por ir a cobrar, po, loco. Sí, sí. ¿Cachai? Y la persona como que... A veces se enojan. Un loco eso, así como... ¿Con qué cara me vienes a cobrar? Soy tu amigo, no puedes hacer eso. Claro, es como, loco, es plata, devuelvela. Lígido. Pero, en fin, eso, y si algún día viven plata, devuélvanla, sean buenas personas. Sí. Hay otro tipo de pérdida con respecto también que se asocia un poco a la plata, las cosas que se prestan de repente y que tiene que ver con perder amigos, ¿cachai? Con perder la confianza a la larga. Y eso es lo más terrible. ¿Tienes algún caso de haber perdido un amigo o haber perdido la confianza en alguien por alguna cosa que haya pasado, ya sea temas de plata o algo? Yo perdí muchos amigos. Hay una... no la perdí en particular por lo que perdí por culpa de ella. Yeah. Pero, por ejemplo, yo a ella una vez le presté un libro. El segundo libro de las Crónicas de Narnia. Vamos a ponerle nombre a esta persona incógnita. Ok. Vamos a llamarla Abanico Fosforescente. Es muy largo el nombre. No importa. Abanico Fosforescente era una niña a la que tú le prestaste el libro. El segundo libro de las Crónicas de Narnia. ¿Y qué hizo Abanico Fosforescente? Y era original el libro, ¿cachai? Eso fue lo que más me dolió. Era original. Era comprado así como de real libro. No era una fotocopia ni nada. Era de real libro. Bacán. Yeah. Impreso bonito. A mí me encantaba el libro. Y a mí me hubiera encantado tener esa colección completa, pero llegué hasta el número... El tomo 3 y después ya nunca más me compraron. Y ni siquiera sé qué le pasó a esos libros. La cosa es que se lo presté porque tenía que leérselo como para una prueba y nunca me lo devolvió. Eso pasa. Y no tenía cómo yo pedirle el libro porque yo después me cambié de colegio. Perdí el contacto de ella, perdimos como los teléfonos, no tenía cómo contactarla. Y después con el maravilloso Facebook, nos reencontramos y también una vez me la encontré en la calle, así sin querer. Pero no iba a venir a cobrarle después de como 15 años un libro, ¿cachai? Que le perdí cuando teníamos como 10, 9 años. Eso. Eso, perdí mi libro. Esa es la historia de Abanico Fosforescente. Y también perdí a mi amiga, ¿cachai? De Abanico Fosforescente porque me cambié de colegio. Pero pasa mucho que cuando uno se mueve como o de sector o de comuna o de casa o de lo que sea, sueles perder a la gente como cercana a ti. Bueno, en ese tiempo. Porque existían como medios de comunicación más allá del teléfono. O la carta, por ejemplo. Exactamente. La carta. La carta. Sí, o sea, bueno, de hecho nosotros somos de la época que había que de repente salir a la calle y marcar en un teléfono público para llamar al amigo. ¿Ah, sí? Sí, antes de que tuviéramos teléfono. Ahora los teléfonos públicos creo que están desapareciendo. Ah, sí, en Chile sí. Acá en Japón todavía existen y son bastante curiosos. Están en todas partes, en las estaciones siempre hay también. Sí, sobre todo en las estaciones de metro. Sí, y en los cóminis también. Como que son de mucha utilidad. Bueno, es que hablar por teléfono en Japón es carísimo. Sí, es súper caro. ¿Cachá? Y hoy en día la gente ocupa, claro, medios digitales para hablar por teléfono. Como el WhatsApp, Line, en general. Entonces, claro, las llamadas como normales de teléfono siguen siendo muy caras. Por eso siguen existiendo los teléfonos fijos, por así decirlo. Pero claro, pues pasaba eso y uno tenía que anotar los contactos y a veces se cambiaba a alguien de casa, ¿cachá? Y ahí uno perdía, ¿cómo decís tú? Ahí perdía, perdimos amistades. Yo nunca tuve como la experiencia de cambiarme de colegio, pero sí perdí amigos cuando pasé octavo a cuarto medio. Al liceo. Al liceo, o sea, cuarto medio, a primero medio. Porque, claro, ahí dejáis de verlos todos los días y muchas veces no eran vecinos. Por ejemplo, yo con Canales nuevamente. Nos dejamos de ser compañeros, pero éramos vecinos, ¿cachá? Vivíamos a tres casas. Igual eso es bacán, ¿pues? Sí, igual era bacampo. Yo no tenía ninguna de mis compañeras o excompañeras cerca mío como para ir a visitarla o que me vinieran a visitar. Tuve una, una que me habló el año pasado, que ella también lo comenté. Que fue muy... Sí, que me dejó un mensaje súper lindo. ¿Podemos decir el nombre? Se llama Camila. Ah, yo. Sí, se llama Camila. Sí, yo creo que mi mamá se acuerda de ella porque era como mi amiga ilustre. En la que abrió el refrigerador. Ah. En ese capítulo. Sí, creo que la verdad fue en el capítulo de los amigos. De los amigos, sí. De tener vergüenza de un amigo. Sí, tener vergüenza de un amigo ya. Vamos a dejar el link aquí al capítulo de la amistad. Ella era un amigo muy rebelde. Muy rebelde. Muy rebelde. Y mi mamá como que no le gustaba mucho, pero creo que yo a su mamá sí le caía bien porque yo era ordenadita, pues, ¿cachai? Y yo era la buena influencia. Y ella era la mala influencia. Sí, entonces mi mamá como que, ay, esta niñita, no. Pero mamá, me cae bien. Y ella me enseñó a jugar, a hacer cosas maravillosas en Photoshop. Y gracias a ella yo entré a estudiar diseño gráfico. Más o menos. Ella es la culpable. No, ella es la culpable de que a mí me guste como dibujar y hacerle el Photoshop. Pero ella también la perdí, pues, ¿cachai? También perdí su amistad y me da un poco de lata. Ella es la amiga, por ejemplo, que perdí cuando las populares me la quitaron. Así que vamos a dejar aquí en YouTube el link del capítulo de los amigos. ¿Cómo se llama el capítulo? Acabo de conocerte y te quiero. No, ese es el de las mascotas. ¡Rayos! ¿Y cuál es el de los amigos? Yo soy tu amigo fiel. Yo soy tu amigo fiel, sí. Ese es el capítulo. Bueno, pero ya vamos a hablar de perder mascotas también. Sí, exactamente. Esa es una amistad que igual me daba pena porque con ella y con la que me robó el libro, éramos súper amigas. Éramos como las tres amigas que siempre estábamos juntas para todos lados en los recreos. Y me cambié de colegio y las perdí. ¿Podrías decir que te robó el libro o solamente se le olvidó de volver? Yo creo que me robó el libro, sí. No, es pura envidia. Pura envidia porque era original. En mi tiempo yo me acuerdo que nos prestábamos cuando estaba como todo el auge del anime, ¿me acuerdo? Ya. Nos prestábamos los DVDs, los CDs piratas. Y a veces, claro, como que nos quedábamos con los CDs y ahí quedaba la embarrada, ¿me acuerdo? Así yo también perdí muchos amigos que no me devolvieron mis CDs, ¿cach? Y perdí películas y de anime. Porque estiguamente conseguir cosas de anime era muy difícil. Era difícil. Le decían el material. Otra cosa porque el material es como los componentes. Sí, más como los componentes. Es como, oye, me llegó un material. Otra en la engrada que tengo con esta amiga, con la Camila, que ella también me introdujo como al mundillo del anime. Y ella fue la primera que me regaló el primer tomo de manga que tuve. Ya. El primero, porque yo me acuerdo que yo me volví loca cuando conocí el manga, ¿cachai? El formato físico del manga. Claro, cómic, porque leer cómics en internet, eso todavía no existía. Sí, pues. Y me acuerdo que yo la iba a ver a su casa porque igual vivía cerca mío. Fue como la única amiga de mi ex colegio que mantuve más o menos cerca. Y iba cada rato como a pedirle el manga. El único manga que tenía. Y yo creo que se lo pedí tanto que quedó chata y me lo regaló. Fue como ya, ¿sabes que toma? Ya, como que no me gusta esta cuestión, toma. Y siento que también la perdí, po. No por yo haberle quitado el manga. ¿Por hincharla mucho? Sí, también por hincharla mucho. Y como que perdió el gusto por las cosas que tenemos como en común. Y eso me da un poco de pena. Porque después a ella yo le presenté otra amiga. Y ellas dos como que congeneraron súper bien. Porque, no sé, pues le gustaba como Blink 182 y las cosas medias punk. Y como que querían ser súper cool, ir a fiesta y conocer chiquillos, qué sé yo. Y yo seguí en la onda ñoña, po. De querer dibujar, ver anime, leer manga. Y eso, como cositas así, tranquilitas en la casa. Pero ellas querían salir, po. Entonces... Querían carretear. Sí, pues siento que perdí ahí a una amiga... Perdí como el rumbo con esa amiga. Siento que no perdí a mi amiga, pero como que perdí una parte de ella. Así que si me estás escuchando, yo todavía te quiero. Todavía te recuerdo con esto, cariño. Y espero que te esté yendo bien en la vida. No te deseo mal. Saludos. Saludos. Que se mejore. Es cuadrico. ¿Por qué más has perdido amigos tú, Johnny? No. ¿Te contaste una anécdota? Cuéntamela. Revelate. No dieron los nombres, pero dime la verdad. Bueno, podremos ponerle nombre como mapa de plástico. Ya. Resulta que yo tenía un amigo que... Está muy bueno que la Fran Yelet... ¿En serio? Sí. ¿Lo escuchaste del podcast de ellos? ¿Verdad que ellos le ponen nombre a los...? Gama verde. Sí, ya rosada. Entonces nosotros tenemos a mapa de plástico. Mapa de plástico y... ¿Cómo sé? Pavanico. Pavanico por esente. Son nombres de las cosas que tenemos acá como cerca, chicos. Ellos hacen lo mismo, Johnny. ¿Ah, en serio? Yo creo que sí. Bueno, ya. Estamos aquí plagiando a la Fran Yelet. Vamos a perder su amistad que no existe, Fran. Ok. Bueno, en fin. Yo tenía este amigo que se llamaba... Mapa de plástico. Al cual, curiosamente, un día me dijo que le gustaba una niña que, curiosamente, a mí ya me gustaba de antes. ¿Y tú nunca le dijiste mapa de plástico que te gustaba? Es que, antiguamente, yo ya una vez le había contado a unos amigos que me gustaba una niña y... Le dijeron. Le contaron a todo el mundo y me hicieron bullying así, como por toda... En octavo, me acuerdo que me molestaron demasiado, ¿cachai? Y era súper chistoso porque en ese tiempo a mí como que la niña ni siquiera me gustaba, ¿cachai? Como que yo dije así como... Y esa niña es como bonita, ¿cachai? Y la cuestión escala. Los chismes son súper cuáticos. Queda como... Como, oye, él la encuentra guapa. A él le gusta. Está enamorado. Quiere contigo, ¿cachai? Loco. Así son los cabros de caguinero. Y la cosa es que... Y la cosa es que de ahí yo dije como... Nunca más voy a contarle a nadie nada. Ni siquiera a tu amigo. Se supone que era tu amigo. ¿O no era tu amigo? No, sí, éramos súper amigos, ¿cachai? ¿Y por qué no le contaste? Por lo mismo... Porque... Perdiste la confianza en tus amigos. Perdí la confianza en mis amigos, ¿viste? Lo que pasa es que en ese tiempo uno podía ser amigo y... Y como en buen chileno decirlo, se podía como palanquear. Molestarse mutuamente. Ya, sí. Por favor, explique esos términos chilenos. Sí, términos chilenos. Molestarse, hacerse como una especie de bullying, pero no un bullying violento, sino que... Lesearse. Molestarse. Molestarse. Y... Claro, por esa razón yo nunca le dije... Bueno, la cosa es que... Mapa de Plástico le gustaba la misma niña que a mí ya me gustaba de antes. ¿Y qué hizo el Johnny? Al final, por razones X de la vida, si hay todo un drama X, pero yo terminé como saliendo, por así decirlo, con la niña que a mí ya me gustaba de antes, pero nunca le dije a él. Entonces ahí como que quedó la embarrada y fue como... No, no hables nunca más y no nos hablamos. Él dejó de hablarte. Sí, él dejó de hablarme. Yo creo que pensó que fue traición. Traición a tu vaca todo el rato, pero... ¿Y la niña, tú le gustaba a esa niña? Es que fue muy chistoso porque yo me acuerdo que... Ella era muy guapa, vamos a decir las cosas como son, era rubia de ojos verdes, ¿cachai? Entonces yo me acuerdo que yo estaba en la media y llegué así todo flacuchento porque en ese tiempo estaba desnutrido. Y no conversaba mucho con la gente, era mi tiempo como más introvertido. ¿Ya? Y... Me acuerdo que creo que lo comenté en algún capítulo que llegué como con revistas de anime, me gustaban y urbana, ¿cachai? Y como que eso a ella lo empezó a traer, como que decía así como, oh, este loco es como más interesante. Y después me enteré que ella andaba detrás mío, ¿cachai? ¿Sí? Sí, pero yo no estaba ni ahí con ella porque yo dije así como, ah, esta mina, ¿cachai? Como que demasiado mina, jamás me va a pescar, ¿cachai? Y era como otra onda, yo estaba como en la onda de lesear, ¿cachai? Con los cabros. Y después que, claro, pues cuando ella como que se siguió acercando a mí, pero después, ¿cachai? Como que no iba a pasar nada. Ella fue como, ah, ya sé que ya con este loco. Y después cuando, ahí fue justo cuando a mí me empezó a gustar ella y no coincidimos en los tiempos, ¿cachai? Entonces ahí fue como una relación de amor-odio y empezamos a andar y toda la cuestión después, pero igual sufrimos yo en mi adolescencia, ¿cachai? Bueno, la cosa es que... Bueno, ¿pololeaste con ella o no? Estuvimos como andando, ¿no? Diría que fue un pololeo, ¿cachai? ¿Le diste sus besitos, loco? Ah, obvio. Ya, a eso quería llegar. Yo creo que por eso tu amigo se enojó. Ah, obvio, pues sí, igual caché el mote, ¿cachai? Cachar el mote. Cachar el mote. Igual se dio cuenta. ¿Qué es cachar el mote? Eso, darse cuenta. Darse cuenta de que ahí pasa algo. Ya. Ese es el asunto. ¿Qué triste perder un amigo por eso? Es triste perder un amigo por estupideces. No voy a decir por estupideces, pero por no saber manejar una situación. Que a la larga eso fue lo que pasó. ¿Cachai? Pero claro, porque igual uno es chico, de 13, 14 años, no sabe nada de la vida. De hecho, nada, asegura que incluso a los 25, ni siquiera a los 30, sepan mucho más de la vida. Sí. Pero creo que uno aprende a manejar las situaciones, a afrontar a la gente, a decir las cosas con sensatez. O sea, porque después uno ya tiene como su sentido, su juicio. Y eso es otra cosa que de repente uno pierde. Pierde el juicio. ¿No te pasa? Sí. Que de repente uno pierde el juicio. ¿Cuándo has perdido el juicio? Perder el juicio. No el juicio legal. No, Catrón. Ahora no me acuerdo, pero perder el juicio ya de adulto es como enojarse mucho y volverse como... No, yo también siento que es como paralizarse de los nervios o de colapsarse. Pero uno no pierde el juicio cuando es niño, porque uno tiene un juicio formado. No, po. Sencillamente no tienes juicio. Yo creo que solo los adultos pierden el juicio. Exactamente. Cuando chico uno se taima. Se taima. Hace patalita. Hace patalita. Se enoja. Sí. Sí. Y muchas veces hacemos patalita cuando perdemos. Y aquí vamos a pasar como a la parte más literal de lo que es perder. ¿Ya? Y es porque lamentablemente la enseñanza básica media, el mundo deportivo, los videojuegos, todo se trata de que siempre tiene que haber un ganador. Hay una competencia. Hay una competencia, exactamente. Ya sea como con promedio. Yo me acuerdo que con mis compañeros nos peleábamos las notas. Así como que... Yo creo que una vez comenté que yo competía con una compañera por las notas de ortografía. ¿En serio? Sí. Sí, siempre. No perdí su amistad con ella, pero a veces perdía contra ella y ella perdía contra mí. Y como que nos picábamos mutuamente. Era muy chistoso. Sí, era muy chistoso. Y yo me acuerdo que también, por ejemplo, pasaba cuando yo era chico que habíamos como tres alumnos en la clase que dibujábamos. Entonces como que al resto le encantaba saber a ver quién es el que me dibuja mejor del curso. Ay, qué lata. ¿Te pasaba a ti también? No. ¿No? No, eso no. Ah, ya. Pero sí me pasaba, por ejemplo, que con el tema de las notas. Sobre todo que en Chile se da el tema de que el mejor promedio siempre va a ser como la mejor persona y va a triunfar en la vida y qué sé yo. Y yo fui el mejor promedio por muchos años, hasta cuarto, quinto, básico. Que por no tener como un punto más, dejé de ser el mejor promedio, pues, ¿cachai? Pero ya después de eso nunca lo sentí como un fracaso. Lo sentí como un fracaso un poco como por mis papás, como que ellos quedaron más decepcionados. Pero me di cuenta que era por una estupidez al final. Porque las notas en realidad no definían como qué tan inteligente podía ser yo. Creo que me faltó un punto para pasar a ser el mejor promedio del curso porque no hice un trabajo de música. Una vez lo comenté. Que no lo entregué y me pusieron un 1. Entonces, obviamente, iba a tener ahí. Eso te baja mucho el promedio. Baja mucho el promedio, po. Sobre todo cuando no es chico, que las notas son como súper así. Son pocas, po. Sí, po. De hecho, son hartas. Pero, no sé. La escala es diferente. Sí. Y en realidad ya después nunca más me importó. Pero como que siempre mantenía dentro del rango de las notas del 6. Como que ese era mi horizonte. Y no lo perdía de vista. Hasta que en primero medio, me acuerdo que en segundo año, en primero medio cuando uno pasa como a la etapa de preformación académica para entrar a la universidad, te tiene que ir bien, sobre todo ahora por el tipo de ranking y un montón de como notas y cosas tontas que te piden después para poder dar un examen y poder entrar a la universidad, era muy importante tener buen NEM, que son las notas de enseñanza media. Sí. Y yo en primero medio, como me cambié de colegio, había pasado recién que mi papá había fallecido, como que estaba media rebelde, me gustaba el anime, yo crecí con mis amigas. Ahora, el segundo semestre me fue muy mal, pero mal en el sentido mío, ¿cachai? Que había bajado como de la escala del 6 y me acuerdo que, no me acuerdo si fue el primer semestre, no, primer semestre, salí con el primer semestre con un 5-8 y me quería morir, me quería morir, porque esas notas no se pueden cambiar, ¿cachai? Ya quedaron como dentro del, no sé, de la hoja de vida tuya de la enseñanza media y de ahí en adelante solo quedaba repuntar, y arrastrándome así llegué como al 6-1 a final de año, de promedio total general, pero ahí sentí que perdí un poco el rumbo. Yo la verdad siento que siempre estuve perdido en el rumbo en materia escolar. Ah, sí. Es que es súper cuático, porque tus papás de repente te hablan de posibles trabajos, yo la verdad sentía que estaba en el colegio, pero no entendía por qué estaba en el colegio, ni por qué estaba en la media, ya en la media entendí como que, ah, estoy estudiando para ir a la universidad. Claro, esa era como la meta. Pero, ¿qué voy a estudiar en la universidad? Esa es otra cuestión, ¿puedo? Y tú, en esa época, sobre todo cuando uno es bien adolescente, bien pa, bueno, sabéis para dónde vais, estáis súper perdidos vos, literalmente, estáis súper perdidos, y de verdad nadie te guía. No, nada. Y pasa ahora con las generaciones, después de nosotros, nosotros que ya estábamos perdidos, con las generaciones que vienen después, están mucho más perdidas. Yo veo a mi prima adolescente, sorry, sí, me toca hablar, estoy aquí en el mando. Ya, habla, por favor, por favor. Yo veo a mi prima adolescente que de verdad no le gusta estudiar, tiene un papá que es físico y matemático, y a ella le va pésimo, 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 pero creo que una vez dijo que quería ser actriz y mi tío quería morirse. Y yo le he dicho así como, vale, hay muchas opciones, yo te recomiendo ir a las universidades y ver, ver si quieres estudiar, hablar con los mismos alumnos, no estudies diseño gráfico, por favor, y no sé cómo, no sé cómo se lo tomara a ella realmente. Yo sé que ahora, por ejemplo, se fue de vacaciones, o sea, de vacaciones, se fue con su grupo de scout a Estados Unidos porque se ganaron como un viaje a un campamento de scouts. Ya. Y a ella como que esa cuestión le gusta mucho, pues, ¿cachai? Pero no sabría cómo guiarla ni cómo orientarla en ese sentido. Es que guiar a un niño. Porque incluso yo me siento perdida en la vida. ¿Para qué estamos con cosas? Guiar a un niño es tarea principalmente de los padres, del conocimiento... Pero es que los padres a veces también están perdidos. ¿Y qué hacen los padres? Como que te imponen sus ideas, te imponen como la idea de lo que es mejor para tus hijos. Sí, pero lo que ellos deberían hacer es darle herramientas para que los niños puedan desarrollar sus habilidades. Es difícil, pues, Johnny. Suena suporte a diccionario, pero es la verdad, ¿cachai? ¿Y qué son herramientas para...? ¿Cómo fue que dijiste? Herramientas para desarrollar sus habilidades. ¿Qué son ese tipo de herramientas? Por ejemplo, algo que yo siempre te he conversado a ti, pero nunca lo hemos conversado en este podcast. Porque mis padres no lo saben. ¡No! ¡Chan, chan, chan! Pero podemos recriminar, por ejemplo, el hecho de que nuestros padres no hayan, tal vez, trabajado para potenciar nuestros talentos, ¿cachai? Como, por ejemplo, si lo hacían familias como los papás del Nicolás Mazú, que es nuestro wallpaper de Pochito. ¿Verdad? De Pochito, que lo vamos a subir a Instagram, si alguien lo quiere ver. Exactamente. Vamos a subir a los antiguos wallpapers. Pero tiene que ver con eso, porque, por ejemplo, el Nicolás Mazú no se volvió tenista a los 20 años, ¿cachai? De chico se dieron cuenta que el cabrón chico tenía potencial para jugar tenis. ¿Pero tú crees que tenía potencial o lo metieron y de repente es como, ah, ya le gusta, lo hace bien? Pero independiente de, si al niño le gustaba, los papás igual tuvieron que invertir plata para mandarlo a una escuela, para potenciar las cuestiones, ¿cachai? Llevarlo, por ejemplo, si a mí me hubiera gustado, no sé, de chico el karate, por decirte. Y tal vez me hubiera empezado a gustar, tú como padre le vas diciendo, ¿te gusta lo que estás haciendo? ¿Te gustaría seguir? ¿Te gustaría, cachai, como ir subiendo niveles, por decirte? A mí, por ejemplo, me gustaba mucho la gimnasia rítmica y hacer como de cheerleader. Pero son cosas que no se desarrollan mucho en Chile, siento yo, y sobre todo en colegios como subvencionados o municipales. Pero aún así, ¿habían, por ejemplo, competencias? Sí, pues igual habían competencias, pero si el colegio no fomentaba como esos talleres o esas instancias, no había nada que hacer. No sé si existían, por ejemplo, talleres extra programáticos fuera del colegio o actividades, no sé, de escuelas, grupos, no sé. Pero yo nunca me enteré, ¿cachai? Y yo me acuerdo que había una profe que era de gimnasia rítmica que me decía así como, oh, tú podrías meterte en una escuela o algo así, pero las lucas también importan, pues, Johnny. Sí, obviamente. Pero por lo general, incluso, si el papá, por ejemplo, tuviera la inquietud, podría buscar apoyo incluso en el mismo colegio, en la docencia, ¿cachai? Con los mismos orientadores. A eso voy como que tratar de que no se te pierda el cabre chico, por así decirlo, en la base de sus talentos. Y a eso quería ir adelante con lo que estaba hablando de mis papás, que, por ejemplo, yo cuando chico me encantaba dibujar. Yo era bastante bueno dibujando y sigo haciéndolo de cierta forma, pero nunca pude desarrollar como un estilo o un gusto ya por dibujar como más profesionalmente hablando. Y eso siento que, en cierta forma, mis papás como que ahí no se les prendía la ampolleta, lamentablemente, porque si me hubieran visto con esas inquietudes, hubieran hablado, no sé, con los profesores de arte del colegio, hubieran buscado talleres gratuitos de la municipalidad, tal vez para que yo aprendiera más sobre técnica, tal vez averiguar como algún cabre que estuviera estudiando ilustración en una universidad. Yo, por eso igual, agradezco a los papás que llevan como a sus niños a mis talleres de acuarela, porque de verdad les importaba que al niño les gustara aprender la técnica. Y se sentía bacán, ¿pues cachai? Eso era muy bonito. Se sentía bacán ver el apoyo de los papás. A mí, de hecho, me daba envidia. Sí, a mí también me daba envidia. Así como, qué rabia que a nosotros, nuestros padres, no nos hubieran hecho eso. Yo no puedo recriminarle tanto a eso a mi mamá. A mí me llevó unos talleres que habían de la comuna que eran de óleo. Pero fue en la época que creo que te conté, y no sé si lo conté en el podcast, que me manché la ropa con óleo y después ya nunca más fui porque mi mamá se enojó. Porque el óleo no sale de la ropa. Entonces manché como unos jeans nuevos muy bonitos que tenía y fue como, no, ya no van a esos talleres. Y nunca más fuimos. Y eran talleres decentes. No eran increíbles, ni súper pro, pero creo que eran gratuitos. O si eran pagados, no sé cuánto valían, pero eran de la comuna, ¿cachai? Estaban cerca de la casa y podíamos ir, pero no sé, no sé si faltara la motivación. Me acuerdo que también, no sé, pues queríamos entrar como scout porque mi hermano estaba en scout y después nunca más fuimos porque, no sé, creo que perdí un chaleco. Y yo era súper tímida, entonces como que nunca enganché muy bien, pero como que, no sé. Es difícil igual. Sí, es súper difícil. Sí, es difícil. Pero creo que para los padres que nos estén escuchando, de verdad, si descubren que su hijo tiene potencial... Para lo que sea, para la música, para los deportes, para el arte. Sí. Para las matemáticas, de hecho. Exacto. Hay lugares en los que los niños, cachai, pueden potenciar sus habilidades matemáticas o de ingeniería. Por ejemplo, esta escuela que hay cerca de la tienda de mi mamá, que no me acuerdo cómo se llama, es como... ¿Ingeniería para niños? Sí, Ingeniería para niños. Engineering for Kids. Sí, está en inglés. Y yo veía que esa cuestión se llenaba los fines de semana de papás con sus hijos construyendo robots, armando cosas con Lego, resolviendo problemas lógicos, matemáticos, súper ñoño, pero existen esas cosas. Ahora, ¿cuánto cuestan? No lo sé. Pero hoy en día, por ejemplo, en internet está todo. Sí. De verdad, por ejemplo, los niños no lo saben, pues no saben que, por ejemplo... No saben cómo buscar las cosas, tal vez. No, pues los niños a lo mejor, cachai, se meten a YouTube a buscar al pollito pío, cachai. Sí, pues va a haber blogs de no sé qué. Claro, pero no saben que, por ejemplo, hay tutoriales, hay... Exacto, de lo que sea que quieren aprender está en YouTube. Clases online también de todo. Exactamente. Domestika tiene unos tremendos cursos de diseño de todo. Exacto, por muy poca plata. O sea, de repente para un niño, en vez de regalarle, no sé, cachai, ropa o un juguete, loco, cómprenle un curso de Domestika, exactamente. Un curso de ilustración para diseño, cachai, a un adolescente. O sea, de dibujo en Santiago, y se hacen muchos talleres, a mí me encantaría volver a hacer talleres, así que si pueden darle esa instancia, aparte del colegio, a sus hijos, yo creo que les va a ser súper bien. Exactamente, y apoyarlo en lo que sea, de verdad, hay mucha gente que tiene como dedos para el piano, como dirían en Chile, cachai, como para los deportes, en ese sentido. Yo lo que sí, por ejemplo, puedo dar gracias que mis viejos, por lo menos me apoyaron en lo que yo quería estudiar, cachai, nunca me intentaron imponer algo. A mí no. No, a mi mamá yo creo que le hubiera encantado que estudiar ingeniería o arquitectura o alguna cuestión como más seria, pero casi le dio algo cuando le dije que había postulado diseño. ¿En serio? Pero tenía que hacer diseño o en la Cato o en la Chile. En la Cato no iba a quedar, por puntaje yo sabía que no iba a quedar. A mí la verdad es que aunque hubiera quedado no hubiera ido para allá. No, a mí tampoco me tincaba en la Cato, no. Es que sabemos del tema elitista, cachai. Pero dicen que en la Cato sí hay muy buenos contactos. Es que hay que ser diplomado o ser la catálica. Ah, sí, también. Ese es el tema, ahí está el truco. No estudiar en la Católica pero ser diplomado o ser la Católica. Porque ahí derrumbas el mito de la meritocracia, por así decirlo. Sí. No, y quedar también en las carreras es súper difícil. Sí, es sumamente difícil. En cambio, por ejemplo, hacer un diplomado sencillamente te piden creo que... Un portafolio. Un portafolio y plata. Un par de milloncitos. Y plata, exactamente. Y se acabó. Pero bueno, eso. Ya hablamos mucho de perderse en la vida. De perderse en la vida, sí. ¿Qué? Vamos a hablar de... ¿Qué más queda en la pauta? ¿Qué más queda en la pauta? A ver, queda... Mi querida monitora del día de hoy. Ya perdimos cosas, ya prestamos plata, perdimos plata. Perdimos amigos. ¿Por qué perdimos amigos? Vamos a hablar de perder mascotas. Oh. Creo que en el capítulo de las mascotas contabas, por ejemplo, que tú y yo teníamos un hámster que pasaba escapándose. Sí, y se perdía. Literalmente se perdía. Maldito hámster. Pero aparecían. Sí, se suelen perder. Yo creo que por lo menos nunca tuve la angustia de que se me perdiera un perro, porque nunca tuve perro, pero siempre me daba mucha pena ver carteles con recompensa, así como se busca pelusa, recompensa, llamar al tanto, ¿cachai? Me daba mucha pena porque yo sé que la gente sufre mucho por los animales. Yo he visto también animales que están como sueltos o perdidos en la calle y a veces veo si tienen como un collar o algo o algún teléfono para llamar al dueño y generalmente no tienen nada. Sí. De nada. Así que de verdad, gente, póngale collar a sus mascotas. Póngale chip. Póngale chip. Póngale el teléfono a todo, por favor. Sí. Porque si se pierde, así es mucho más fácil encontrarla. Y ojalá vivas. Y ojalá vivas. Sí, es verdad. Sobre todo hoy en día que, por ejemplo, las mascotas como de raza o que se vean como finas, la gente se las roda y las reviende. O las usan para fines maquiavélicos. Claro, como para esa clínica de redención. Y por eso también es bueno esterilizar a la mascota. Sí, por favor, esterilicen a su mascota. Esterilizar. Esterilizar. No castrar, castrar es muy fea. Esa es que es fea palabra. Esterilizar. Y recoja la caca. Y recoja la caca. No pierda la caca. No pierda la caca de su mascota. Sí, es complicado. Pero, claro, ya después llega el punto de la pérdida de real, ¿cachai? Cuando la mascota pasa mejor vida. Pasa cuando la mascota ya no está contigo, pues, básicamente. ¿Cachai? Yo creo que eso es como... Es terrible, por una parte. Porque las mascotas forman parte súper importante de nuestras vidas, pues. Muchas veces pasa que, por ejemplo, la mascota es la mascota de la familia. O a veces la mascota solamente es el niño. Como que... Eso es lo ideal. Tratar de acompañar al niño en la responsabilidad de que se hagan cargo de la mascota. ¿Cachai? Pero... Pero eso. Yo siento que los niños siempre son los que más sufren. Porque son los que tienen más apego con los animales. No digo que los adultos no sufran, ¿cachai? Yo sé que mi mamá ha sufrido por todas las mascotas que se nos han muerto. Sí. ¿Cachai? Y ahora que están encariñadísimos con la Jacinta, el día que la Jacinta parta, va a ser súper difícil. Va a ser terrible. Sí, pero tienen perro barrato en todo caso, ¿sí? Sí, no, si esa perra está joven todavía. Está una lola. Es una lolita, sí. Así que... Eso. ¿Algo más que te gustaría añadir a nuestro capítulo de la pérdida? ¿De la pérdida de las mascotas? ¿O de la pérdida en general? Bueno, este capítulo se llama Perdidos en Tokio. En honor, obviamente, a la película que siempre hacemos mención. De verdad, si no la han visto, chicos, les recomendamos que la vean. Porque es una revelación bastante bonita, sobre todo... Yo creo que es una película recomendada como ya desde los 12 años en adelante, por si hay algún papá que la quiera ver con su hijo. Porque hay cosas que de verdad costaría entenderla para un menor de edad. O sea, para un menor de edad demasiado pequeño. Yo ojalá la hayan acompañado, claro. No dejen al niño viendo la película solo porque después va a tener dudas y no va a saber cómo respondérsela. Sí, no es como nada muy de temas sexuales, pero creo que sí hay un par de escenas como un poco... Eróticas. Eróticas, fuertes. Pero la película en general es una película muy bonita, muy romántica. Que muestra Japón, aparte. Por eso también nos gusta mucho. Pero que llega básicamente a la conclusión de que... La vida se hace más fácil, y esto ya lo hemos dicho antes, la vida se hace más fácil cuando sabes quién eres y qué es lo que quieres. ¿Quién eres y qué es eso en mi casa nuevamente? Pero llegar a esa conclusión básicamente no es como que te va a caer del cielo. Y eso es súper importante que lo entiendan también para hablar un poco del tema del podcast. Que cuando uno está perdido, las respuestas a veces llegan del corazón. Pero muy rara vez te van a caer del cielo. O sea, uno tiene que tomar la decisión de a dónde decide ir y a dónde quiere ir en la vida. ¿Qué hacer con el tiempo? O sea, a la larga, esa es como la pérdida más trágica de todas. Perder el tiempo. Cuando uno dice como, estás puro perdiendo el tiempo. Yo creo que eso, porque de verdad el tiempo es lo único que no se recupera. Podéis perder plata y la plata vuelve. Podéis perder un juguete, el juguete lo compréis de nuevo. Podéis perder un amigo, no importa, ha sido un amigo nuevo. Pero el tiempo no se recupera. ¿Cachai? Sí. Y bueno, perder obviamente a los seres queridos, tampoco vuelven los seres queridos. ¿Cachai? Se transforman en cierta forma y nos acompañan en nuestro corazón. Y muchas veces cuando hemos pasado mucho tiempo con esas personas, como que casi podríamos recrearlas en nuestro cerebro. Así como, ¿qué diría, cachai, como esa persona en este momento? ¿O no? Sí. ¿Sí o no? Sí. No he perdido muchas personas. No. No. No, no me gustaría aparecer más personas. Qué bueno, qué bueno. Gracias. Gracias, Johnny. Ojalá pierdas más. Ojalá pierdas más gente, claro. Pero eso. Y me acuerdo de una frase muy bonita también para recomendar otra película del día de hoy, que probablemente todos la conozcan, que se llama El curioso caso de Benjamin Button. Uy, pero es que hay película más larga. Es una película muy larga. Yo no podía terminar de verla. Pero es una película que habla sobre la vida. Y como toda película que habla sobre la vida, obviamente tiene un montón, pero de frases y lecciones importantísimas. Pero hay una que a mí me destroza el corazón y cada vez que la veo lloro. Y es cuando Benjamin se hace amigo de una viejita, de una anciana de la casa donde ellos vivían. Y ella en algún momento, porque él era niño, le explica la muerte, ¿cachai? Le dice como que en algún momento todos se van a morir. Y él queda así como para adentro. Y le dice, Benjamin, estamos destinados a perder a todos los que amamos. O sea, esa es la única realidad, entre comillas, de la vida. Perder es parte de la vida, ¿cachai? Pero antes de perder, se ganó, po. Y eso es súper importante entenderlo. ¿Cachai? O sea, tú, para haber perdido un amigo, por ejemplo, tuviste que haber ganado un amigo. Y eso es súper importante entenderlo y agradecerlo. Y entenderlo, siento, como proceso de aprendizaje. Tanto para los niños como para los adultos. Yo creo que la pérdida es un tema que se da mucho en las películas, incluso en las películas de niños. Porque, por ejemplo, estaba pensando en alguna película para recomendar para niños. ¿De Disney? De Disney o de Pixar. Por ejemplo, a mí me gusta mucho Bolt. Que es un perro que se pierde. Pierde a su amo. Se pierde en una caja de cartón. Y tiene que buscar la manera de encontrar a su amo de nuevo. Pero en el camino, pierde su identidad. Pero va conociendo como a diferentes personajes que lo van ayudando. Y al final como que se reencuentra consigo mismo. Y después encuentra a su dueña. Y entiende hacia dónde quiere ir. Claro, hacia dónde quiere ir. Pero, por ejemplo, también está, no sé, pues... ¿Iba a decir otra? ¿Otra? No, pues otra. Otra película de Disney, no sé, pues piensa en alguna. Ratatouille podría ser. Ratatouille también. A mí me encanta. Ratatouille es una muy buena película. A mí también me encanta, me fascina. Creo que es una de las pocas películas de Disney que habla como sobre seguir tus sueños, ¿cachai? Y sobre de repente estar como en el lugar. Buscando ánimo. Buscando ánimo. Buscando ánimo. Es una pérdida total. Sí, pues. Bueno, y Toy Story 2. Toy Story 2, sí. Sí, Toy Story 2. Pero todavía está molando Toy Story 2. Toy Story 2 es una película que yo cuando era niña no la sentía así como muy para niños. No, pues es que no es una película para niños. Y no es una película para niños. Exactamente. Y yo siento que la 3 definitivamente ya no fue para niños. No, la 3 sí. Yo siento que la 3 como que reenganché y mejor a los niños. Es que es más divertida. Es más divertida, sí. Pero la 2 es súper densa. Pero las temáticas internas como más... Las subtramas de Toy Story 3, por ejemplo, son súper profundas. Y a la larga es como... Y no nos spoilees en Toy Story 4 porque todavía no la hemos visto. Vamos a ir el miércoles a verla. Vamos a verla. En inglés. Y probablemente salgamos llorando así a moco tendido nuevamente. Y saldré con todas las ganas de comprometerme todos los PostLegers. El Jenny ya tiene mucho, así que por favor díganle que no. No necesita más PostLegers. De hecho tiene uno debajo de la cama que pesa un montón, que no sé cómo se lo va a llevar. No importa, no necesitamos que hable. Pero sí, es muy importante, siento, explicar un concepto tan complejo y ambiguo. Y por eso también este capítulo es tan complejo y ambiguo para nosotros. Y nos costó mucho empezar a grabarlo. Exacto, nos sentíamos súper perdidos. Estábamos súper perdidos y seguimos súper perdidos. Porque hablar de la pérdida en general no es fácil, ¿cachai? No es un tema feliz. No es un tema feliz, no es un tema para el lunes en el trabajo. No, pero queríamos abordarlo de alguna manera que fuera divertido igual. Exactamente, y por eso partimos con perder plata que igual de repente puede ser chistoso, ¿cachai? Y yo creo que hay un montón de otras cosas que uno ha perdido. Y por eso también, como siempre chicos, les dejamos la invitación a que nos cuenten qué cosas han perdido. A quiénes han perdido. A quiénes han perdido, qué cosas han recuperado. Qué pérdidas han sido las que más les han dolido en la vida. Y qué pérdidas también los han marcado. Personalmente siempre hablo de la pérdida de mis juguetes. Es que a la larga no fue una pérdida como que los perdí, ¿cachai? Sino que yo decidí venderlos, pero los siento como una pérdida porque los perdí. O sea, básicamente los vendí por algo que en ese momento pensaba que era importante. Pero si lo pongo en la balanza, si hubiera tenido la información necesaria, no lo hubiera vendido ni llorando. De verdad. Muy bien, muy bien. Pero te vienes a dar cuenta ahora ya adulto. Ahora adulto, ¿cachai? Si hubiera visto Virgen a los 40 probablemente. Esa es la misión de los adultos, guiar a los niños. Tampoco se trata como de forzarlos a crecer. No, exactamente. Cuando a veces están perdidos como uno. Yo creo que eso es lo importante de saber de un niño. Como tratar de enfocarlos en que ellos sepan qué es lo que quieren hacer. No con su vida para futuro, sino qué quieren hacer en este momento, ¿cachai? Como qué les gusta hacer. Por ejemplo, hay padres que de verdad ni siquiera tienen idea de qué series ven su hijo. Qué cosas les gusta hacer. Siempre hay películas chistosas donde el papá llega con un regalo y es como, papá, eso ya no me gusta, ¿cachai? Sí, de hecho algo estábamos viendo el otro día en una de las tiendas que me dijiste como, mira, podrías llevarle esto a tu sobrina. Y era como una cuestión, nada que ver. Ah, verdad. O era para ti, no me acuerdo. Algo así, no me acuerdo. Pero claro, era como, oye, pero eso ya como que no. No, eso como que ya no fue, ya pasó, ya... Sí, entonces eso es súper importante. Y esto obsoleto. Eso es súper importante como conectarse en las relaciones con su hijo, de verdad. O con sus sobrinos. Que no se les pierdan. Que no se les pierdan los sobrinos, por favor. Creo que ya hablábamos con un capítulo de perderse. Pero ya, de hecho, nuestros Pochito Lovers nos dieron un tema y que se viene muy pronto, que es sobre los traumas de infancia. Sí. Que ese capítulo va a estar muy simpático también. No sé, tenemos varios capítulos que van a ser un poco más divertidos. Este está un poco denso. Sí, pero teníamos que resolverlo pronto también, porque aparte nuestros Pochito Lovers querían hablar de la pérdida. Y también yo sentía que era parte del momento. Exacto. En este momento realmente nosotros, así como dato freak, estamos pronto a cumplir medio año viviendo en Japón. Y estamos como comenzando a tomar nuestras decisiones también en el sentido de hacia dónde queremos ir, qué queremos seguir haciendo con el resto de nuestras vidas. Pero estamos súper perdidos. Pero estamos, no, ni tanto. Ya, bueno, poco perdidos. O sea, estamos inseguros. Estamos inseguros, exacto. Porque aún sentimos que no tenemos como toda la información para tomar, como siempre decimos, una decisión informada. Pero lamentablemente estamos contra el tiempo y tenemos que tomar una decisión. Entonces, también nos pilló como de sorpresa tener que hacer este capítulo y con esos sentimientos encontrados. De qué hacemos, pues, ¿cachai? Como, no sé, en este momento. ¿Para dónde vamos a seguir? ¿Qué se viene al futuro? Y a veces pasa eso, que a veces uno está perdido en la vida por no saber a dónde querer ir. Y a veces también puede estar perdido en la vida porque tienes demasiadas opciones o quieres hacer demasiadas cosas y no sabes por cuál elegir. ¿Cachai? Ahí están las boas. Yo creo que a nosotros nos está pasando eso. Que queremos hacer varias cosas y no sabemos cuál decidirnos. O cómo lograr algún plan que agarre todas estas opciones y las mete en una bolsita así como para la posteridad. Y salga lo mejor de eso. Exactamente. Entonces, es complicadísimo. Y yo siento que ahí es donde debería estar como la orientación paternal. Así que eso, chicos. Ya para ir cerrando, darle la gracia a nuestro nuevo Patreon. Lo siento, no podemos cerrar el tema ahí. Perdón. No solo necesitamos como, tal vez nosotros mismos que somos adultos, apoyo paternal, como acabas de decir. Apoyo económico. Incluso nuestros papás están súper perdidos todavía. Tu mamá el otro día quería tomar una decisión que igual era importante y te pidió ayuda estando a 14.000 kilómetros de distancia. Sí. Porque no sabían si hacerlo, no hacerlo, qué hacían, cómo lo hacían. Y al final yo lo que hice también fue entregarle la mayor información posible para que tuvieran, tomaran una decisión informada. Que es lo que siempre decimos. Creo que a la larga ese es el mejor consejo. Pero al final tomaron la decisión ellos solitos. Sí, pues. Como adultos. Exactamente. Y eventualmente también van a tener que hacerse cargo de su decisión, pues. Así es. Afrontar lo que pasa o cualquier cosa. Así que... Pero bien, pues como adultos responsables. Muy bien. Muy bien, ¿cachai? Así que eso, chicos. Darles las gracias. Tenemos nuevos Patreons. Así que como... No lo dijimos al principio del capítulo. No, no lo dijimos al principio del capítulo. Pero aparecieron obviamente al principio del capítulo. Así que darle las gracias a nuestros nuevos Patreons que se suman a nuestra querida comunidad para que puedan aportar también a nuestros temas y nos ayuden con las pautas, de verdad. Yo creo que este capítulo hubiera sido demasiado difícil de hacer si nuestros Puchito Lovers no nos hubiesen ayudado a complementar la pauta. Y básicamente eso, chicos. El viernes se viene un late podcast muy entretenido con nuestra amiga Margarita. Por fin, la Margarita. Sobre nuestra vida en Japón. Recomendamos que no lo escuchen los niños. Eso sí. Sí. Porque es un capítulo un poquito fuerte. El late podcast no es para niños. Este es el podcast para niños. Sí, este es el podcast para niños. Para que reflexionen con sus niños. Exactamente. Y si quieren divertirse pueden ir a escuchar el late podcast. Y también pueden ir a ver nuestro blog que editó Puchito con tanta cariño. Vamos a dejar un link por aquí para que lo puedan ver. Pero eso básicamente. De verdad darle la gracia a todos los que nos están escuchando. Les recordamos que estamos en Spotify. Estamos en iVoox. Tenemos una cuenta de Instagram de nuestro podcast porque crisis tan rápido. Para que nos sigan ahí. Exactamente. Y recuerden que siempre los comentarios de YouTube son los que revisamos. Así que si quieren comentar cualquier cosita, en YouTube, chicos. Por favor. Exacto. Y darle bienvenida siempre a la nueva gente que nos escucha. Porque cada vez, cada día esta comunidad está creciendo y se agradece un montón. De verdad, nos vamos dando cuenta que somos cada vez más los adultos con corazón de niño. Que se sienten perdidos. Pero qué divertido, pues, Johnny. ¿Algo más que agregar, mi querida Fusilectik? No. Sigan en nuestras redes. Suscríbanse a Patreon si quieren apoyarnos. Tenemos una meta de 20 Patreons a la cual queremos llegar antes de irnos de Japón. Para poder mandarles a todos unas postales muy bonitas desde acá. Obvio. Y eso, estamos cerca de la meta igual. Sí, estamos bastante cerca. Así que quiero darle la bienvenida a nuestros nuevos Patreons. Muchas gracias. Espero que les guste el wallpaper de este mes. Y ya se viene el de agosto. O verdad. Así que si usted se hace Patreon ahora, independiente de lo que quiera aportar, va a recibir un hermoso wallpaper. Y la posibilidad también de entrar a nuestras historias exclusivas en Instagram. Historias exclusivas en Instagram, wallpapers, post exclusivos en Patreon, el live stream que hacemos mensualmente. Que la semana pasada estuvo muy divertido. Sí, estuvo bastante bueno. Así que si se hacen Patreons Pochitos Lovers antes del 16 de agosto, van a tener acceso al live stream. Exacto. Y a los live stream anteriores, de hecho, también pueden escucharlos y están disponibles. Pero solo para nuestros Patreons. Solo para nuestros Pochitos Lovers. O sea, sí, para los Pochitos Lovers. Sí, para los Pochitos Lovers. Así que eso, sin nada más que decir. Nos vemos la próxima semana. Adiós. Recuerden, amigos, no olviden dejar su comentario y compartir este podcast. No abandonen al niño que llevan dentro, al niño que algún día fueron. Y nos vemos el próximo lunes. Chau. ¡Hasta la próxima! Gracias por ver el video